Hola Tecnonautas, vídeo de urgencia, el día de hoy estábamos a punto de irnos a dormir, Ana, ni siquiera estamos en el estudio ni nada, pero esta noticia la tenemos que contar porque es muy importante de cara a el futuro que se viene con una marca en particular y quizás sean otras más adelante, ¿no? Bueno, todo depende un poco de cómo vengan los acontecimientos próximamente, pero yo creo Martín que es casi la noticia bomba del año. Sí, tampoco es para reírnos, Ana, hay mucha gente preocupada con esto, la verdad. Bueno, básicamente parece ser que, bueno, no, parece no, sabemos, ¿no? El problema que tiene Estados Unidos con puntualmente Huawei, que ellos dicen que están utilizando su tecnología para el beneficio, digamos, del gobierno chino y poder espiar, pero ha llegado un momento en el que Trump ha firmado un decreto y esto tiene un decreto, ¿qué firmó? ¿Cómo es? Contámelo bien, Ana, porque vos lo investigaste bien. Bueno, sí, Trump ha firmado algunas cositas, exactamente, no sé qué papeles son, pero además ha metido a Huawei en una lista negra y esto es lo importante. ¿Y qué pasa con esta lista negra? Prohíbe que cualquier empresa de Estados Unidos tenga tratos con Huawei y vais a decir, bueno, ¿qué pasa con esto? No pasa nada, ¿no? Yo no estoy en Estados Unidos, no tengo problema, ¿no? Hasta ahora Huawei no vendía en Estados Unidos, por ejemplo. No, no, pero ¿qué pasa con el sistema operativo? ¿Quién hace ese sistema operativo, Martín? Bueno, en este caso, Google es el que hace el sistema operativo de los teléfonos Huawei con Android. Hasta ahora eso iba todo bien, pero es que Google, a partir de este momento, tomó la decisión, y en base a lo que firmó Trump, de dejar de dar soporte a lo que son los teléfonos de Huawei. Martín, dejar claro que no es decisión de Google unilateral ni nada de todo eso. Al meter a Huawei en esa lista negra, Google tiene que dejar de tratar con Huawei. ¿Realmente tiene que hacerlo o es que ellos entienden la ley de esa manera y eso? Bueno, yo creo que si no lo hacen se les puede caer ahí bastante el pelo, pero es que se les va a caer el pelo por todos lados también, porque ahora también los usuarios pueden denunciarlos. No sé, no sé lo que va a pasar, va a ser un follón. A ver, lo que está claro es que le van a caer muchísimos palos a Google por esta cosa puntual, ya que claro, es como lo interprete, realmente hay muchos usuarios implicados porque todo esto, básicamente lo vamos a traducir a tu idioma, a lo que te importa, es que si tienes un teléfono de Huawei o piensas comprarte uno, vas a tener un grandísimo problema porque no vas a poder sacar provecho de las actualizaciones de Google que van a venir a partir de ahora. Entonces no vas a poder tener, por ejemplo, el sistema operativo protegido, no vamos a poder tener las nuevas funcionalidades ni nada por el estilo, al menos de forma oficial. Martín, pero no solamente es tema de actualizaciones, sino que también no vamos a tener YouTube en los teléfonos de Huawei, no vamos a tener Gmail, no vamos a tener la Play Store, o sea, no te vas a poder descargar, por ejemplo, el WhatsApp de la Play Store, no va a estar. Vas a tener que usar la Play, digamos, la tienda de aplicaciones propia de Huawei o alguna otra, porque en principio, y esto hay que aclararlo bien, de manera oficial no van a venir, seguramente va a ser como cuando comprábamos los teléfonos chinos, Ana, que nosotros le teníamos que poner el pack de aplicaciones de Google y demás, y también seguramente para poder actualizar a partir de ahora tus teléfonos, lo vas a tener que hacer de esta forma. Vamos a tener que hacer también algún tipo de tutoriales y cosas de esas para poder, porque claro, tenemos que recordar que Huawei está siendo la marca revelación en los últimos años, está vendiendo productos de muchísima calidad y también quizás esto es parte de la polémica, porque capaz que no es que realmente estén espiando, aunque vamos, yo creo que todos están espiando y que cada uno trabaja para cada uno. Aquí no se salva nadie, ninguno es un santo bendito que no hace nada, no se salva nadie. Ni buenos ni malos, esto que quede claro, porque yo creo que todos espían y que cada uno tira para su lado y que en este caso, bueno, digamos que cae por el lado de China con lo que está haciendo o no, pero tampoco nos vamos a meter a comentar, porque también Estados Unidos con toda la Assange y todo eso quizás es hasta el que comenzó esta guerra del espionaje. Ojo con lo que puede hacer ahora China, porque yo creo que va a mover ficha, evidentemente Huawei es una empresa muy importante, no solamente a nivel chino, sino a nivel mundial. Yo creo que uno de los primeros productores y vendedores de teléfonos y no solo de teléfonos, hace a que a ver lo que pasa, porque se puede liar la de Dios. La pregunta que te estás haciendo en este momento, por un lado, soy usuario de teléfonos de Huawei, ¿qué hago? Bueno, por el momento tranquilo porque hay que ver cómo se dan las cosas. El grifo ahí. Está trabajando en lavavajillas, Ana, estamos en la casa, bueno, vinimos a visitar, estamos en Málaga acá, vinimos a visitar, estamos ponernos a dormir y mira, nos ponemos a grabar, Ana, sin editar, sin música ni nada este video, así directo para contar un poquito y ponerte al tanto de la situación. Comentamos, seguimos comentando. En principio, ¿tienes el teléfono? Tranquilo, vamos a estar un poco queriendo asesorarte, ¿no? Diciendo cómo podemos ir actualizando las cosas más importantes y que no. Durante los próximos días se irá definiendo también cómo sigue este tema, porque capaz que se echan para atrás. Recordemos que a día de hoy, en este momento, de forma oficial, Google ya no trabaja más con Huawei, o sea, no vas a recibir más actualizaciones o si te llegan, te van a llegar muchísimo más tarde que al resto de terminales que no son de Huawei. Esto significa, Ana, para dejarlo así en claro, el que no entiende bien del tema, porque por ahí somos un poco caóticos, que no editamos este video ni nada por el estilo. ¿Esto qué significa? ¿Que yo no voy a poder usar más mi teléfono Huawei? Sí, sí, lo vas a poder usar, pero por decirlo de alguna manera va a estar bastante capadito y algunas cosas... Por el momento va a funcionar perfectamente sin ningún problema. Sí, si es el último Huawei que te has comprado va a funcionar bien y todo, pero cuando lleguen actualizaciones no te van a llegar. Bueno, al menos por el lado de Google, ya hay que ver cómo lo maneja Huawei, yo no creo que deje a los usuarios tirados, no les va a dar funciones para que los descarguen desde sus propias App Store en vez de la propia de Google. Yo creo que va a ir por ahí. Aparte, ya estaban desarrollando Kirin OS, parece que se va a llamar así su propio sistema operativo, que los próximos o los futuros terminales de Huawei van a venir con ese sistema operativo. Bueno, ojo, que los chinos haciendo software, yo no sé, Ana, si va a tener mucho futuro eso. Lo más probable es que lo terminen arreglando, esto quizás sea cuestión de días, de que negocien y que lleguen a un acuerdo. Pero en principio, lo que importa quizás, Ana, acá, es estoy por comprarme un teléfono Huawei. ¿Qué hago? No lo compres. Ahora mismo yo, mi consejo es no compres un teléfono de Huawei. Espérate, si quieres mucho un teléfono de Huawei, espérate unos días, unas semanas o unos meses quizás, porque no sabemos nada de lo que puede pasar. Y si te puedes comprar otro teléfono, yo ahora... No, espéralo, si quieres un Huawei, no le digas, Ana, que no compre un Huawei. Si quieres un Huawei, les estoy diciendo que se esperen. Sí, yo lo esperaría un poquito. Y si no tiene que ser un Huawei, que puede ser otra marca, yo iría por otra marca en estos momentos. Vale, yo lo que creo es que hay que esperar un poco y también estar tranquilo porque al final, con lo bueno de Android, a diferencia, por ejemplo, de los iPhones y demás, es que se pueden toquetear. O sea, esto no es algo nuevo ni nada por el estilo, eso se viene haciendo desde siempre, ahora menos incluso. Aunque creo que Huawei había un poco capado las personalizaciones que se podían hacer metiéndonos para poder gestionar todo de forma, digamos, fuera de las vías habituales. Había capado todo eso y ahora parece que lo va a tener que liberar para que podamos... Ahí están mis padres. Bueno, lo habían capado un poco y van a tener que liberar para que podamos toquetear un poco en el sistema operativo y poner funciones extra que no van a venir de la vida habitual. Por decirlo de alguna forma. Bueno, Martín, y no solamente eso, ¿qué pasa? Yo me pregunto, porque es que estamos un poco que no sabemos lo que va a pasar ni lo que va a hacer China ahora, porque espérate la respuesta de China, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Honor que esta semana presenta teléfono nuevo? Porque recordemos que Honor es Huawei o una submarca de Huawei. ¿También está afectada? ¿No está afectada? Pues de momento no sabemos nada. Exactamente. Vamos a seguirlo. Seguramente mañana con más información te contaremos un poco más. En este momento es la información que hay. A nadie le gusta que estas cosas pasen, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que se va a liar la mundial aquí. O sea, la próxima, la que tiene que mover ficha va a ser China. China va a hacer yo qué sé lo que va a hacer y aquí se va a liar una que no veas. Ah, no, no. Busquemos la paz, busquemos la paz. Sí, 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 sí. Pero hasta llegar a la paz, de momento se va a liar parda. Sí, porque hasta ahora todas las cosas que se comentaban no nos afectaban directamente, pero a partir de ahora sí se viene un poquito más heavy el tema. Así que nada, muy atentos chicos, información recién salida del horno. Lo que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita para ver los nuevos vídeos que hagamos comentando este tema. Y poder seguirlo y realmente ver qué es lo que pasa en esta historia sin final. Esperemos que final lo tenga pronto. Final feliz. Bueno, buena nit. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau. Chau.